Vale, pues welcome, welcome, bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Igual esta guía no es muy importante de hacer, pero siempre hay gente que necesita este tipo de cosas Porque va, igual que yo, pues un poquito a su bola, ¿no? Como veis hemos vuelto al Fuerte Vigía, que es la, pues eso, la ciudadela de toda la vida de los Zelda Y aquí estaba Prunia Bueno, hay que venir sí o sí al principio del juego, así que imagino que todos sabréis la ubicación del Fuerte Vigía, digo yo Bueno, aquí está Rodber, aquí está Yossa, y aquí veis esta estatua que cuando hablamos con ella nos pide Poes Una vez que tenemos Poes, que se consiguen en el subsuelo, ¿cómo se entra al subsuelo? Os preguntaréis Por este tipo de aperturas en el mapa, que veis así rojas, pues ahí os tiráis Y vais al subsuelo, hay unas almas que podéis ir recogiendo por ahí, y esos son los Poes, ¿vale? Vamos a rezar, y esto es básicamente una tienda, ¿vale? Y aquí vamos a encontrar la túnica oscura, que nos pide 150 Poes Ya he conseguido yo esos 150, así que vamos a comprarla Y también vamos a comprar la pista que nos dé para... Otra flor bomba, tiene 99 unidades Qué bien, pues si necesito comprar vendré Y también nos da la pista de los hermanos, pero nos compra, o sea, nos pide Otras 10 Poes, que hay que darle Y nos cuenta la pista para la siguiente estatua Que hay varias y obviamente esas otras estatuas nos venderán el resto de parte de la armadura Acepto tu ofrenda a cambio, te revelaré la ubicación de alguno de mis hermanos en el subsuelo De estas tierras Ah, y nos pone una cruz en el mapa Vale, pues si vamos ahí Vamos a encontrar a otra estatua Así que iremos más adelante, ¿vale? Imagino que esa otra estatua nos dará Otra ubicación para encontrar la tercera Cuando tengamos tres ya podremos comprar Las otras dos partes de la armadura que nos faltan Así que así es como se consigue la túnica del inco oscuro Facilito Porque no tiene muchas pérdidas aquí en el fuerte vigía Y ya haré guía yendo al siguiente punto Imagino que tendré que farmear Poes Para poder comprarla Y cuando lo haga, pues haré la siguiente parte de la guía Que estamos a tope en el canal Madre mía, cuantísimo vídeo, ¿eh?